¿Cómo perder grasa abdominal en una sola noche? Cada uno de nosotros tiene algo de grasa abdominal, incluso las personas que tienen la barriga plana, lo cual es normal, pero demasiada puede afectar su salud más fuerte que otros hechos el sobrepeso no siempre significa no ser saludable. Sus muchos ejemplos excelentes de personas con sobrepeso que tienen una salud excelente por el contrario, hay la misma cantidad de ejemplos de personas que son flacas y se enfrentan a problemas metabólicos, todo eso sucede porque la grasa debajo de la piel no causa tantos problemas de salud, solo causa molestias desde el punto de vista cosmético, ¿no es así? El verdadero monstruo es la grasa en la cavidad abdominal, también conocida como grasa del vientre, no solo te trae problemas de salud, sino que también es uno de los tipos de grasa más difíciles para eliminar el alivio del dolor que es más que un irritante que hace que tu ropa se sienta apretada, ¿cómo puedo traer un problema de salud? Aquí está la respuesta a algunas insignias justo debajo de tu piel. Todo lo demás está muy adentro alrededor de sus órganos hígado corazón pulmones, este tipo de grasa se llama grasa visceral y esta es una grasa muy apretada, lo cual es malo incluso para algunas personas, bueno, no se desilusionen tan rápido, aunque necesitamos tener grasa visceral sí, ¿por qué? Sí, porque actúa como cojines alrededor de los órganos, pero nuevamente, debe conocer la medida porque una cantidad excesiva puede causar hipertensión arterial, enfermedades cardíacas e incluso algunos tipos de cáncer. Ahora, ¿cómo saber si tiene demasiada grasa abdominal? Una forma sencilla de hacerlo, consigue una cinta métrica y ponla alrededor de tu cintura, ¿lo has hecho ahora? Puedes revisar tu circunferencia, ten en cuenta que debes hacerlo mientras estás de pie, no sentado bien, será más fácil si empiezas y terminas en tu ombligo que te dará medidas más precisas. Ahora, si eres mujer y tu cintura es menor a 35 pulgadas, relájate, todo está bien, sin embargo, si es más, 35 en secreto gigante del que vamos a repasar muy pronto y si eres hombre con un tamaño de cintura inferior a 40 en suena bastante bien. Tengo más de 40 en alarmarte y la dieta sería una buena salida más hay dos tipos de formas. Un par de tallas cuando las caderas y los muslos son más grandes que la línea de la cintura y una manzana cuando la cintura es más ancha que las caderas y los muslos. De hecho, un par de tallas se considera más seguro que una manzana. ¿Por qué una manzana? El tamaño muestra que tiene demasiada grasa abdominal, lo que significa que tiene demasiada grasa visceral en su cuerpo, por lo que si sus medidas muestran que tiene demasiada grasa extra alrededor de la cintura, incluso si no es obeso para el peso pesado y debería considerar algunas formas de decirle adiós suena como una tarea cuesta arriba no renuncie a esa grasa le sorprenderá saber que esta tarea debe ser cumplida en un día en este vídeo le mostraremos una manera increíblemente efectiva y rápida manera de perder grasa abdominal y no solo has probado bucear antes, probablemente sí, porque sabes lo agotador que son mis pies. Esta dieta no solo hará que tu vientre se aplanará, sino que también te ayudará a perder peso innecesario y a quemar esas desagradables calorías sobre ti. Obtendrá un cuerpo purificado como resultado, intrigado, la dieta consiste en batidos, jugos y tés y algo más increíble para los amantes del té. Todo esto actúa como una bebida desintoxicante y, además, limpia su cuerpo muy rápido, lo que le dará un impulso de energía y lo más lo importante es que sabrá que la forma de conseguir un estómago plano no podrá usarlo cuando sea necesario. Así que, ¿está listo para escuchar la dieta más increíble que haya escuchado? ¿Cómo puede hacerlo? Debe comenzar desde el principio. Mañana 8 de la mañana beba un vaso de agua tibia con un poco de jugo de limón podría comenzar después de un par de horas tome otro vaso de agua tibia con jugo de manzana o naranja le parece interesante ese mediodía. Conviértase en una taza de té verde no está mal después de una hora, debe beber un vaso de agua fría con jugo de zanahoria a las 3 de la tarde toma una taza de tu té favorito hasta ahora a las 5 de la tarde tome un vaso de su jugo favorito que podría ser su parte favorita de la dieta después de un par de horas tome una taza más de té verde a las 9 de la noche viaje vaso de agua con jugo de toronja en él estamos casi allí finalmente después de otra hora a las 10 de la noche debes terminar la dieta de la forma en que la comenzaste. Ten un vaso de agua tibia con un poco de jugo de limón. Lo importante es que no debes agregar ningún ingrediente artificial a tus bebidas. Probablemente sea difícil de creer, pero tu barriga lo hará. Volverse plano y solo 24 horas más sobre su cuerpo se deshará de todas las toxinas, así que, ¿a qué está esperando? Comencemos mañana. Comencemos mañana. Comencemos.